Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A su amada Hija Luz de María. 4 de Enero del 2021. Amadísimo pueblo mío. Les bendigo, hijos míos. Les mantengo en mi corazón, en mi voluntad, para que no se resistan a mis llamados. Sean fieles a mí, manténganse atentos a mis llamados, es imprescindible el crecimiento espiritual para que mi pueblo se mantenga atento, y fundamentado en mis asuntos y así no se entreguen a las hordas de Satanás. Les amo, hijos míos, no acojan ideologías que les lleven a caer en las manos de Satanás a través de los tentáculos que éste mantiene en la humanidad, y se soporta en quienes forman la élite mundial, de donde emanan las directrices para el desempeño de toda la humanidad. No llamo élite mundial sólo a quienes por medio del poder económico compran conciencias, y emiten leyes a su antojo para invalidar a mi pueblo, sino también a quienes, por medio del participar de mi iglesia, sumergen a mi pueblo en una nefasta matanza física, y a la vez en una muerte espiritual, llevándoles a sumergirse en los modernismos que me causan gran dolor. Sean fieles a mí. No deben pasar por buenos cristianos, deseo excelentes cristianos, entregados a mi voluntad. Ustedes hijos, necesitan evangelizar con la presencia de una criatura que vive permanentemente en mí, sin llegar a ser extremistas fanáticos que alejen a sus hermanos de mi lado. Les llamo a orar para el bien del alma, les llamo a evangelizar para el crecimiento personal, y para acercar a sus hermanos hacia mí. Con el crecimiento espiritual, crece la criatura al llenarse de conocimiento, pero sobre todo, al utilizarlo para el bien de sus hermanos, siendo mi mismo amor y de mi amor, y lo demás lo recibirán por añadidura, Mateo 6,33. ¿Cuántos de mis hijos no alcanzan a avanzar espiritualmente por mantener su corazón amargado, cegado, obstinado en su ego humano, por su soberbia, por su codicia, por su indiferencia ante el dolor ajeno? Estos y más defectos en el corazón de la criatura humana es lo que ha injertado el modernismo en mis hijos para endurecerles y llevarlos a mirarse a sí mismos. Es el plan del gobierno único, hijos míos, despierten. El individualizar a la criatura humana hasta llevarla a formar su propio templo en cada uno de ustedes, y de esa forma se independicen de mí. Les invito a ser firmes en la fe, a no negarme, a ser verdaderos, a respetar el verdadero magisterio de mi iglesia. Les invito a ser firmes en el amor hacia mi madre. Les invito a invocar la protección de sus ángeles custodios, sin olvidar a mi amado San Miguel Arcángel. Sean valientes e incansables, no declinen en el amor hacia mí, sean incansables en la entrega hacia mí. Se acerca la ciega, no del juicio final de las naciones, sino de esta generación, luego de que sean cumplidas las profecías que han sido decretadas por divina voluntad, no sin antes haber concedido a mi pueblo la oportunidad de la conversión, mediante el aviso. Amadísimo pueblo mío. Mi corazón se duele al mirar los indiferentes, y al mirar al enemigo del alma moverse con soltura en medio de toda la humanidad. Me duelo por mis hijos que padecen ante tantas atrocidades que el poder humano comete. Me duelo como padre de amor ante la guerra que se acerca, ante el dolor que continúan padeciendo por la ciencia mal empleada que esparce enfermedades sin miramientos, y me duelo por las enfermedades inesperadas, y desconocidas que el mismo hombre esparcirá al ser presa de los pecados de la carne. Pueblo mío, pueblo amadísimo de mi corazón. Deténganse, no continúen ofendiéndome. Mi madre ofrece sus lágrimas por cada uno de ustedes. Mi madre les recibió al pie de mi cruz de gloria para guiarles y protegerles, respetando el libre albedrío de cada uno de los míos. Pueblo mío, ante las calamidades en que viven y las venideras, presten atención a cuánto sucede alrededor de ustedes, ampárense, protéjanse. El demonio estremece a mi pueblo, pero mi pueblo amado está protegido por el escudo del amor de mi madre, ante el cual el demonio huirá, y los míos verán el triunfo del inmaculado corazón de mi madre. Para ello deben permanecer inamovibles en la fe. Pueblo amado, oren, la tierra continúa estremeciéndose, oren por Estados Unidos, oren por Centroamérica. Pueblo amado, oren, el agua del océano se abalanza hacia la costa, del mar emergen islas y volcanes causando temor a mis hijos. Pueblo mío, mi madre les engalana con un milagro. De esos que sólo ella sabe dar a quienes le aman. Les he llamado a esperar a mi ángel de paz que yo envío para que mi pueblo sea fortalecido y no decaiga más, ámenle, no se diga, ese soy yo, o está aquí o allá. Porque a quien envío, llega en la hora de nuestra voluntad. Es momento de prueba y de amor divino y materno. Esperen con paciencia, con esa misma paciencia de nuestra Trinidad. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, Juan 3,16. 6. No duden de mi amor por cada uno de mis hijos, duden del amor con que me aman. Les bendigo, los amo con amor eterno. Yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias. 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 Gracias.